¿Es posible que en un pasado tan lejano que ya perdimos en la cuenta o nunca supimos de él haya existido sobre la tierra al igual que los enormes aureos especies de plantas gigantescas de las cuales sólo algunas sobrevivieron al igual que aquellos petrificadas en el tiempo? ¿Hay prueba de ello pero tan monumentales que a la vista parezcan otra cosa como una montaña de forma extraña y colosal? Leyendas locales cuentan historias asombrosas y los geólogos aún no se ponen de acuerdo sobre el origen de algunas de estas estructuras rocosas, naturales, que pueblan nuestro mundo, raras y alejadas formaciones que ya son parte de las miles de visitas de turistas atraídos por la curiosidad de su forma y el lugar en el que se encuentran. El caso de hoy es uno de ellos. ¿El misterioso Monte Roraima? ¿Una formación natural? ¿Base petrificada de un árbol milenario de una época pretérita y no escrita aún de la tierra? ¿Plataforma de aterrizajes de naves extraterrestres? Esto es, contacto con la ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. ¿Es posible que el Monte Roraima al sureste de Venezuela esconda claves sobre la evolución de la vida en la tierra por su extraña formación geológica? Desde hace más de 500 años científicos de todo el mundo han intentado descifrar el origen geológico único del Monte Roraima, al sur de Venezuela. Además de alzarse casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, la montaña tiene una morfología antinatural que parece haber sido cortada con cuchillos por la precisión de sus ángulos de millones de años. Una formación natural, un antiquísimo tronco de un árbol gigantesco inimaginable, de una especie desconocida, cortado al ras, una plataforma para aterrizajes de naves alienígenas antiguas. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que los geólogos aún no entienden cuál es su origen y por qué la forma que tiene. El Monte Roraima o Tepuy Roraima, como se le conoce localmente, se encuentra al sureste del Parque Nacional Canaima de Venezuela. Esta formación rocosa es la más grande en su tipo en toda América del Sur y forma parte de la cadena montañosa del Pacaraima. Desde hace más de cinco siglos ha intrigado a historiadores, geólogos y demás científicos por ser una montaña sin punta, una formación rocosa e inusual. En todo el mundo no se ha encontrado una montaña de cabeza plana que se le equipare a la cima del Monte Roraima. Es completamente horizontal y ocupa un área de más de 30 kilómetros cuadrados, rodeados por cascadas, acantilados y otros accidentes geográficos poco comunes en el mundo. Visto de esta manera podría considerarse como una isla en las alturas. Además de tener una formación rocosa única, el Monte Roraima alberga una gran diversidad de especies vegetales y animales endémicas. Geólogos y biólogos de todo el mundo estiman que se esconden algunas de las especies que la ciencia no tiene aún registro de ellas, ya que hay espacios en la montaña que aún se mantienen inexplorados y por lo tanto tampoco están habilitados para el acceso al público. Se piensa que el Monte Roraima fue producto de un gran terremoto en el pasado, sin embargo no se tiene certeza de su origen, ya que accidentes geológicos que fueron creados de maneras similares no tienen esa forma. Esto ha llevado a los científicos a pensar que puede ser la formación rocosa más antigua del planeta tierra. La investigación de campo es difícil, ya que el acceso a las áreas vírgenes es complicado, no hay camino directo al Monte Roraima, por el contrario se tiene que llegar escalando otras montañas de la cadena del Pacaraima. De otra manera solo se puede entrar en helicóptero, quienes han intentado vías alternativas han perdido la vida, por lo que se requiere un permiso especial de las autoridades locales. Un testigo en el pasado contó ante investigadores que un ovni aterrizó en el aeropuerto que forma la cima de Roraima, provocando un gran apagón en toda la región. ¿Pero es esto cierto? Conocido como una curiosidad geológica lleno de misterios y fenómenos inexplicables, porque hay historias que lo prueban. El Monte Roraima se ha convertido en uno de los puntos más importantes para la investigación de ovnis y fenómenos paranormales. También conocido como Tepuy Roraima, Cerro Roraima o simplemente Roraima, está ubicado en una meseta en el cruce de caminos entre Venezuela, Ullana y Brasil. Algunas personas están seguras de que esto se hizo de forma natural, un capricho de la naturaleza, dicen. Sin embargo, por su altura y su pico casi perfectamente plano, muchas teorías indican que quizás podría tratarse de una construcción artificial de tiempos realmente muy, pero muy antiguos. El Monte Roraima, que en el pasado era prácticamente desconocido para los investigadores, se ha convertido en uno de los puntos más importantes para quienes estudian los fenómenos ovnis. Su forma fascinante ha atraído la atención durante décadas, ya que el montículo parece haber sido tallado en una sola pieza de roca monolítica gigantesca. Sus paredes son completamente verticales y todas las superficies son lisas. Las laderas de la montaña también son perfectamente rectas. La altura en la parte superior de las paredes verticales alcanza los 400 metros. Las esquinas inclinadas parecen crear una especie de defensa para quien quiere llegar a la superficie, formando protuberancias muy afiladas que cubren toda la montaña. La cordillera mide unos 170 metros y en total la estructura supera los 1.150 metros de altura. Mitología. Los Pemón, Capone y varios otros pueblos originarios del lugar tienen una mitología extensa, donde el Roraima juega un papel muy importante, especialmente en la cosmogonía. En lengua Pemón, Roraima significa azul verdoso y Mama significa grande. Esto quiere decir que el nombre Roraima, traducido al dialecto Pemón, significaría la gran montaña azul verde. Y según sus creencias, la montaña es una especie de remanente de un árbol majestuoso y poderoso, del que nació toda la comida del mundo. Un héroe legendario conocido como Makunaina, que significa trabajar de noche, aunque otros lo conocen simplemente como Dios o gran espíritu. Cortó el árbol y su tronco, y cuando cayó al suelo, causó una terrible inundación. Obris. Se han contado muchas historias sobre esta gran montaña. Además de las leyendas y mitos locales, turistas de todo el mundo presenciaron extraños sucesos. Delia Hoffman de Muir, una mujer que junto con otros, presenció un contacto del tercer tipo, cuando estuvieron en la localidad de Santa Elena de Oarién. Ella dijo que un ovni aterrizó en el aeropuerto que forma la cima del Roraima, provocando un gran apagón en toda la región. Este caso incluso fue estudiado por un congreso en Estados Unidos, que investigaba el misterio de los objetos voladores no identificados. El evento fue incluido en el conocido proyecto Libro Azul, que se encargó de recoger todos los testimonios de extraterrestres y ovnis que el gobierno de Estados Unidos no supo explicar. Por lo tanto, muchos otros extraordinarios hechos ya fueron contados por diversas expediciones, turistas e investigadores, que se aventuraron a visitar el aún inexplicable y misterioso Monte Roraima. Los turistas que realizaron un tour por la zona habilitada del Roraima han escuchado fascinantes historias relacionadas con mitos contados por los indígenas pemones de la zona, a lo largo de todo el trayecto a Roraima. En esta ocasión son 12 los interesantes mitos que no sabíamos sobre él. En las noches del campamento Río Tech, campamento base, y en la cima y en los hoteles, en las reuniones se escuchan las más increíbles historias misteriosas que ocurren en el Monte Roraima. En la cima del monte no se debe gritar. Hace ruidos fuertes pues esto agita las nubes y el agua no tardará en caer. Esto es tomado muy en serio y cuando algún turista alza la voz por alguna razón, será fácil escuchar a alguno de los porteadores pemones del campamento decir, no grite, porque de lo contrario lloverá y todo será cubierto por las nubes. Las lluvias o garúas, las precipitaciones están garantizadas, también si las nobles ranitas roraimeras son tomadas y alejadas de su sitio de descanso. En la pared del Tepuy, frente a la rampa de ascenso del campamento base, existe un portal de energía que permitiría a ciertos humanos, de corazón noble y puro, dicen, tener contacto con avanzados seres de otros mundos. Se tiene conocimiento de varios turistas quienes lograron atravesar el portal gracias a poseer buenas intenciones. Cuando existen malas vibras o se va con intenciones poco serias, la experiencia puede ser negativa. Tan buena suerte no ocurrió con un pemón quien era guía de un grupo que en el pasado e impulsado por la ambición, intentó entablar comunicación con aquellos seres, de él no se volvió a saber nada más. Otro caso es el de los duendes quienes guardan tesoros y grandes secretos. Son otras de las apariciones que pueden ser vistas en los alrededores del Roraima Kukenán, y existen numerosas historias de ello. La observación de objetos extraños en las cercanías de Roraima, se dice que se forman densas nieblas antes que ocurra el fenómeno. Es algo tan normal que no es propiamente una curiosidad. Cuando el velo de la neblina no oculta la bóveda celeste, es fácil ver un manto eterno de estrellas que se esparce por todo el infinito hasta la Vía Láctea. Ante ese escenario es muy fácil ver estrellas fugaces y satélites que siguen, obedientes, una trayectoria horizontal. Sin embargo, hay eventos que no son fácil de explicar, como por ejemplo, la súbita aparición de una luz en el espacio, que luego desaparece para reaparecer más abajo, y luego moverse de forma errática sin explicación alguna. Otros reportan incluso la aparición en el cielo de dos grandes lunas o satélites naturales que se enfrentan en el horizonte nocturno, y hay incluso quienes sienten orgullo por haber visto luces con la clásica forma de objetos voladores no identificados. La vista del Roraima siempre estará acompañada a mano izquierda por el Kukenán, también llamado Matawi-Tepuy o Monte de la Muerte. Cuenta la leyenda que esta meseta ceremonial fue utilizada en el pasado por un cacique que a manera de sacrificio se lanzó al vacío desde la cima. También se conoce que en los años 90 una familia subió a la cima del Kukenán y un niño desapareció. Equipos de búsquedas internacionales buscaron largo tiempo y no se encontró nada. Cuentan la historia que el niño estaba a escasos metros de sus padres y fue cubierto por una densa niebla en cuestiones de segundos desapareció. Kukenán permanece desde entonces cerrado para los turistas. El Roraima es también llamado la madre de todas las aguas por ser el origen de varios ríos importantes, entre ellos el Esequibo, que vierte en sus aguas hacia el río Arabopó, afluente del Kukenán, y que a su vez alimenta el río Orinoco. Antes de subir a la cima del Roraima debe pedirse permiso la madre naturaleza o Pachamama. Con una sencilla oración será suficiente para que el aventurero demuestre su respeto. El Tepuy responderá y generoso mostrará sus secretos a la gente de buen corazón. Historias son fácilmente comprobables con solo preguntarles a un guía pemón, a los ancianos del Paraitepuy, o por cualquier turista que haya visitado el Roraima Tepuy. Más allá de las historias y mitos relacionados con el Roraima, las investigaciones sobre su origen aún son difusas y no tienen un fundamento firme, coincidente con otros lugares similares donde también los locales aducen un origen sobrenatural y cósmico de estas formaciones asombrosas rodeadas de misterios ubicadas en distintas partes del mundo, del que intentaremos dar cuenta en próximos vídeos. Esto fue contacto con la ciencia, programa de divulgación, todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte. Gracias. 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 Gracias.